¡Hola chicos! Bienvenido al canal de hoy, hoy os vengo a hablar de Ertha. Vamos a ver sus animaciones, sus ataques, habilidades y la veremos en acción. Dice, la verdadera dueña de la estación espacial Ertha. Es la humana con mayor consciente intelectual de todo el azul y solo se dedica a las cosas que le interesan. Cuando pierde el interés, el proyecto en el que estuviera inversa cae inmediatamente en el olvido. La estación espacial es un buen ejemplo de ello. Normalmente se muestra en forma de marioneta que, según Ertha, se parece bastante a ella cuando era niña. Y bueno, os voy a dejar a Brunel que os va a explicar el tema de las habilidades, loidolons, los ataques y demás. Y le veremos en acción. Hoy vamos a ver a Ertha. Es una erudita, básicamente. Vamos a verla rápidamente. El ataque básico, como siempre, es el 50% de daño y hielo. Habilidad básica. Inflige a todos los enemigos un daño y hielo que valenta el 55% del ataque de Ertha. Si los activos tienen un 50% de los puntos y de máxima o más, el daño aumenta un 20%. Vale. Ataca en área. Y si tienen más de la mitad de la vida, hace daño a Extra. O sea, no sirve para rematar, pero al principio de batalla, pues, viene bastante. Habilidad definitiva. Inflige un 120% de ataque de Ertha como daño y hielo a todos los enemigos. Como estamos viendo, se centra en atacar en el grupo. Talento. Cuando el ataque de un aliado hace que los puntos de vida del objetivo caigan por debajo del 50%, Ertha lanza un ataque adicional que inflige un daño y hielo equivalente a 25% de su ataque. Porque si le bajaban la medida por menos de la mitad, o sea, en el momento que pasa de más de los 50% a menos de 50%, hace un ataque extra de 25% de ataque. Bueno, no está mal, es seguro eso. Y la técnica. Tras usar la técnica, el ataque de Ertha aumenta durante 40% durante 3 turnos en la siguiente batalla. Vale. O sea, esto sería tirarlo antes de entrar al combate, no tirarlo para entrar al combate, sino lo tiras primero, cambias a otro personaje y entres con la técnica de otro personaje. Y eso haría que el ataque de Ertha aumentara 40% durante 3 turnos, por lo cual haríamos más daño. Primero vamos a ver las habilidades extras. Congelamiento. Al usar la habilidad definitiva inflige un 20% más de daño a los enemigos afectados por congelación. Mare Neta. La resistencia a efecto de los estados negativos de control aumenta un 15%. Pues básicamente es más resistente a los estados. Está bien. Eficiencia. Al usar la habilidad básica, es decir, la que hacía daño a todos un 55%, el efecto de incremento de daño aumenta en un 25% adicional. Y luego vamos a ver sus bonificaciones. Por la habilidad crítica. Cool eso. Defensa. Daño de hielo. Daño de hielo. Defensa. Daño de hielo. Daño de hielo. Daño de hielo. Defensa. Y probabilidad crítica. O sea, como se centra el daño de hielo con un poquito de incremento de probabilidad crítica. Mare Neta tiene aquí el primer activo. Piedra en el pozo. Al usar un ataque básico, si el objetivo tiene un 50% de sus puntos de vida o menos, infringe un daño de hielo adicional equivalente al 20% del ataque. Pues yo lo activaría, la verdad. Lo activo el otro. Básicamente, el daño base hace 50% de daño, ¿vale? Si el enemigo tiene 50% o menos de vida, pues en vez de hacer 50% de su ataque, va a hacer un 70% de su ataque. Está bastante bien. Hay que comentar que su habilidad básica iba a hacer más daño si el enemigo tenía un 50% o más de vida. Gracias a esto, el ataque básico, no la habilidad básica, el ataque básico, hace daño extra a los que tienen 50% o menos. Por lo cual, según tenga más o menos vida, ya sabes que se interesa más uno o otro. Triunfo y persecución. Cada vez que se active el talento, la probabilidad crítica aumenta en un 4%. Recordamos que el talento se activaba cuando los puntos de salud del enemigo bajaban por debajo del 50%, ¿vale? Entonces, cada vez que los puntos de salud de un enemigo caen por debajo del 50%, la probabilidad crítica de Derta se aumenta un 4%. Soy de ese tipo de chicas. Nivel de habilidad definitiva más 3, nivel de ataque básico más 1. Donde más duele. Cuando el talento se activa, el daño infligido aumenta en un 10%. Verán 25%, pero ahora sería 35%. Insulta lo grande o no lo hagas. Nivel de habilidad básica más 3, nivel de ataque básico más 1. Nadie me puede traicionar. Tras usar la habilidad definitiva, el ataque aumenta un 40% durante un turno. Sería interesante utilizar esta habilidad antes de su ataque, porque si la utilizas después, quizás se le acaba el turno y ese incremento de ataque lo pierdes antes de volver a atacar. Vale, vamos a ver sus estadísticas, ¿vale? En velocidad 100, bueno, no es rápida, no es lenta, es una cosita media. Vale, está bien. Defensa 62, teniendo en cuenta que es nivel 3. Está bien, no es poco, tampoco es una barbaridad, pero bueno, no está casi que está bien. Ataque 91, tampoco está mal. No está mal tampoco. Y cuando dice 150, son bastantes puntos de vida, para estar nivel 3 está bastante bien. Vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Le sumamos un nivel, sube 10 puntos de vida, 7 puntos de ataque y 4 puntos de defensa. Bueno, vale. Otro nivel, la defensa le sube en 5 más y el ataque le ha subido 6 puntos, ¿vale? Y la solo le ha subido en 11. 10 niveles, le sube 104, por lo cual podemos ver que le sube 10,4 por nivel. El ataque le ha subido 64, por lo cual 6,4 por nivel, lo que estábamos diciendo. Y la defensa le ha subido 43, es decir, 4,3 por nivel. Vale, vamos a darle con este equipo, que tenemos ventaja elemental, todos ellos tienen ventaja elemental controlar a uno de los dos. Vale. Este, por ejemplo, le pongo a decir, empieza atacando aquí, un ataque básico. La vidrieraja por la mitad, ataque en Gare, a todos. Muy bien. Vamos a ir poniendo defensa. Con esta, Marinis. Con esta vamos a hacer ataque en Ráfaga. A esta, por ejemplo. Hemos pegado otra hostia. Ataca con este como un ataque normal. A ver. Molesce y ataca. Vale, empezamos tirando esto. ¿Cómo ver la diferencia entre cuando tiene ventaja elemental y cuando no? Vale. Vamos a poner un ataque ahí. Vamos a hacer todo esto. Sí. Antes hizo dos golpes seguidos, porque el primer golpe le bajó la vida a la mitad, por la mitad, entonces se aplicó otra vez y se dio un segundo golpe de golpe instantáneo. El mismo golpe de martillo le metió dos. Por ejemplo, le dimos dos. El golpe lo va a este. No solo le bajamos la vida a la mitad, sino que lo matamos. Y has visto que han pegado tres golpes. El primer golpe de este otro, bueno, se ha cargado a este. La ha quitado, tenía más de la mitad de la vida, se lo ha bajado y además lo ha matado. Vale. Con alguno ha bajado la vida por bajar la mitad, pego un golpe en área. Pum. A estos dos, ese golpe en área les ha bajado la vida por debajo del 50%. Por lo cual, dice, bueno, pues entonces le doy otro golpe por este y otro golpe por este. Por lo cual, en vez de un golpe, pego tres. Y mira cómo está esta vida. Mira cómo están estos dos ya. Ataque individual. Se llama Mari y dice, ayúte a este también. Llega este y dice, pues yo voy a hacer un ataque en área. Me cargo solos. Y ya está ahí. Tiramos a la E. Se pone más fuerte. Entramos con un ataque y básicamente su daño es más alto. Vaya así siempre. Durante tres turnos tiene un 40% de estar de ataque. Me lo voy a cortar. Mira, Mari, se está necita. bueno gracias pues te pego una hostia si te has bajado por lo mejor voy a darte otra conclusión personas en evolución ataque en área importante el 50% de la vida si tiene menos atacamos con básicos si tiene más atacamos con habilidades básicas y en el momento que cruza esa línea ataca con el talento a todos es un buen personaje con el que podremos aprender a centrarnos en la vida y marcar sobre todo una línea en la vida de los enemigos la cual va a cambiar un poquito el estilo del juego que vamos a tener con este personaje igual chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado que les haya ayudado no olvides de suscribirse y nada más adiós a la vez no olvides de suscribirse o a la vez no olvides de suscribirse